Hola a todos mis amigas y bienvenidos a este video y en este video estoy en Roblox en Adorni y bueno, pasado mañana, hoy no, pasado mañana empieza el evento de Halloween y bueno si ves que estoy sola en el mapa es porque todos los de la partida de esta partida se fueron, literal, salieron del mapa y dije pues nada pues me quedo sola como siempre porque siempre me quedo sola y bueno os voy a enseñar mi casa como la tengo decorada en Halloween, yo no suelo decorar de Halloween, nunca, pero esta vez como el evento de Halloween tiene dos partes en este juego pues dije bueno, que más da, vamos a decorarla, así que vamos a verla, me he puesto en primera persona aunque ya no me gusta, pero para verla mejor, vamos a ver, entre dos, ah pues si tú estás en música como veis al entrar tenemos una tumba, porque no, una preciosa tumba y tenemos globos de este color, con una caja con sangre, porque no, bueno al entrar la verdad es que la tengo bastante sencillita, pero quemada, por aquí que es donde yo tengo el baño, el bico baño, tiene sangre, las cinco bañeras que están aquí y diré, para que carajos quiere esta bañera, bueno, es que en mi casa se suele, siempre suelo dejar abierto para gente que entra en mi casa y se da una vuelta y la ve y no se que, no, cada pocas veces que entro en el baño, siempre estaban mis bañeras llenas y digo, pues nada, pues pongo más bañeras y así que la gente se baña y así ningún problema y eso lo hice. Bueno, seguimos por aquí, aquí la verdad es que no se me ocurrió mucho, simplemente le puse la pared y el suelo, puse un cartel de feliz harún, un caldero de estos y un pozo, con un pico de sangre, ya tal, ahí no me compliquéis, y el que está al lado de la piscina, que voy a poner ahí, meh, que me importa. Luego entramos a esta habitación, esta es la mejor que me quedó, y lo puedo decir, tal, bueno. Al entrar, pues tenemos todos los objetos en el, flotando ahí, como si, como si en mi casa hubieran aparecido un fantasma, como estoy viendo, y todo pues por, por el techo, sobrevolando. Todo súper, súper happy, súper guay, pero bueno. Al subir las escaleras, vamos a subirlas, tenemos estas donas, que bueno, estas donas me dicen como un poco abandonadas, la verdad es que en este pasillo nunca se que decorar, así que lo hice así. Y ahí, pues puse una mesa, voy a alejarla, para que lo podáis ver, veis, puse una mesa, como si, como si cualquier fantasma le diera por comer ahí, en la mesa flotando, tal cual. Al entrar, aquí tenemos la habitación de bebés, y con sangre, en el suelo, y en la pared, súper rápida. Y por aquí, pues, le cambié el suelo, en la pared, la verdad es que no se me ocurría nada más. Y como tampoco van a meter lo que son muebles de jalón, pues dije, pues nada, pues, lo que se me ocurría tomar por saco. Y bien que me quedó, la verdad. Es decir, para lo mucho que yo estoy decorando lo que son cosas de jabón, me quedó bastante bien. Vamos a hacerle juguera, porque la música me toca las narices. Voy a quitarle ahora la música al juego, porque es que no me gusta. Odio la música de este juego. Bueno, de este y de todos, no. Últimamente yo no juego con música. Yo juego sin música, y me lo paso genial. Y bueno, esa ha sido mi decoración de Halloween de U3, pero, pero que lo voy a hacer, yo no soy súper original y decoro súper guay y hago un montón de cosas. Yo decoro como me da la gana, como me apetece y como me da. Como me da. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo va a ser. Y bye.